Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con el nuevo organigrama del Barcelona tras el nombramiento hoy de Deco como nuevo director deportivo del club Vamos a por ello Pues bien, así queda el nuevo organigrama deportivo del FC Barcelona con Deco de Sousa Este miércoles 13 de septiembre el director de fútbol Deco de Sousa presentó el nuevo organigrama deportivo del FC Barcelona en presencia del presidente Jean Laporta y el vicepresidente deportivo Rafa Juste En la nueva estructura del fútbol azulgrana en la que ya no figura Mateo Alemán y al que Laporta y Beco agradecieron su labor hasta el último minuto del último mercado de fichajes Destacan Xavi Hernández, responsable de la primera plantilla masculina Jonathan Quiráldez, técnico de la primera plantilla femenina Rafa Márquez, entrenador del Barça Athletic Así como José Ramón Aleshanko Enric Masip Obojan Krikic Tanto los recientes incorporados como los que ya formaban parte del Barça están llamados a ser personas clave para su funcionamiento Y el presidente Jean Laporta destacó en su discurso que todos ellos tienen en común su compromiso con el club porque durante sus etapas como deportistas defendieron a muerte su camiseta y además tienen una alta cualificación para ejercer sus cargos Esta es la estructura del FC Barcelona a partir de la temporada 2023-24 Presidente de la entidad blaugrana, como no Jean Laporta Vicepresidente Deportivo Rafa Juste Comisión Deportiva Jean Laporta Rafael Juste Juan Soler Deco Enric Masip Ibojan Krikic Comisión Deportiva Jean Laporta Rafael Juste Juan Soler Deco Enric Masip Ibojan Krikic Director Área de Fútbol Anderson Llewet de Souza Deco Entenador del primer equipo Como no Xavi Hernández Coordinador del Área de Fútbol Bojan Krikic Fútbol Base José Ramón Alexanco Scouting Muy importante Paulo Araujo Director de Gestión Frank Carbó Entenador Barça Athletic Rafa Márquez Entenador de equipo Femenino Juratán Giraldes Me parece Fantástico Como queda El nuevo organigrama Del Barça Para la próxima temporada 2023-24 Seguimos con la actualidad Deportiva Del Barcelona Buenas noticias Para el Barça Con el límite salarial Vamos a por ello Pues bien Fantásticas noticias El tema del fair play financiero Del Barça La Liga lo dará a conocer mañana Pero mejorará Tras haber reducido La masa salarial En más Atención De 163 millones De euros Es brutal Lo que está haciendo Nuestro presidio Dan Laporta Y su junta directiva El club sigue penalizado Por no haber recibido Todavía 40 millones De la palanca De Barça Studios Que la va a recibir En los próximos días No hay ninguna duda Sobre eso La Liga ha convocado Una rueda de prensa Para este jueves En la que quedará En la que dará a conocer El límite de coste De la plantilla deportiva Para todos los clubs De primera Segunda división Este límite Es el importe máximo Que cada club Puede consumir Durante la temporada Tras todas Las operaciones Realizadas En el mercado De verano Y que Coindicionará El margen De maniobra De los clubs Para reforzarse En invierno Muy importante Cumplir El fair play Ahora Para poder fichar En la ventana De enero El 2022 Era de 656 millones Para el Barça Y en febrero Del 2023 De 648 millones Incluye El gasto En jugadores Pimer enterador Segundo enterador Y preparador Físico Del primer equipo Plantilla Inscribible Y gasto Del filial La cantera Y las secciones Plantilla No inscribible Los conceptos Que se incluyen En el límite Son los salarios Fijos Y variables La seguridad La seguridad Social Las primas Colectivas Los gastos De adquisición También Las comisiones A los agentes Y las Amortizaciones Pues bien El Barça Recibirá Este jueves Buenas noticias Respecto A este límite salarial Gracias A las reducciones Importantes Que ha hecho Durante el verano De la masa salarial Del primer equipo Y de las secciones Como rezaba el plan De viabilidad Que presentó Ante la liga El bocado Ha sido De casi 163 millones De euros Pasando a ser La actual Masa salarial Del primer equipo De tan solo 404 millones De euros Mientras La temporada pasada Era de más De 567 Millones De euros Esta importante Reducción De la masa salarial Se ha logrado Gracias a un ahorro De más A de más De 213 millones De euros Entre salarios Y amortizaciones Con la salida De hasta 13 Futbolistas Entre ellos Antoine Griezmann Gerard Piqué Francisco Trincao Sergio Busquets Jordi Alba Nico González Frank Kessier Ousmane Dembélé Serguiño Dest Clemón Lenglet Ansu Fati Eric García Y Abde Como estáis notando La mayoría De estos futbolistas Cobraban un pastizal El rendimiento De ellos Era Bajo No Lo siguiente Y las entradas De Olo Romeo El Caigundo Gan Íñigo Martínez Joao Cancelo Y Joao Félix La mayoría De estos jugadores O han sido O han venido libres O han sido Ocesiones El trabajo Sin embargo No está completado Todavía Pues el Barça Tiene un lastre Con el dinero Que debía recibir Este verano De la palanca Barça Studios Orfeus Mediasocios Punto com Debían abonar 30 millones de euros Cada uno Este verano Solicitaron Un aplazamiento Y el Barça Logró un cambio De accionarado Logrando La entrada Delibero Fútbol Finances En Ipa Capital A cambio De 120 millones De euros De esos Millones 60 Debían abonarse En agosto Para cubrir Los de Orfeus Media Y Socios Punto com 20 los pagó En Ipa Capital Pero no llegaron A los 40 Delibero La junta directiva Como sabemos Salvó las inscripciones Presentando un aval De 20 millones De euros Los 40 Deben llegar Antes del cierre De mercado De invierno 20 servirán Para recuperar El aval Y los otros 20 para escribir Contratos pendientes Como el de Gabi Y que llegue Vito Roque Pues cuando llegue La liga dará Al Barça Más capacidad De inscripción Obviamente El Barça Va a recibir Mucho antes Esos 40 millones De Barça Studios Y no va a haber Ningún problema Ni con la inscripción De Gabi Ni con la llegada De Vito Roque Ni tampoco Con los nuevos Fichajes Que vamos a hacer Para el mes de enero Y ahora vamos Al temazo Principal Escándalo Florentino Pérez Le quiere robar Al Barça A su crack Del momento Obviamente Se trata De nada más Y nada menos Que de la Min Jamal Fuentes deportivas Muy importantes Aseguran Que el presidente Real Madrid Florentino Pérez Quiere entorpecer Quiere entorpecer Las negociaciones De la Min Jamal Con el Barça Obviamente Con el objetivo De llevárselo A Real Madrid Las mismas fuentes Afirman Que Florentino Va a aprovechar El madridismo Del padre Del padre De la Min Jamal Para que el crack Del Barcelona Acabe vistiendo De blanco La próxima temporada Yo de verdad Estoy muy preocupado Porque si esto De verdad Acabe ocurriendo Creo que Que el caso Figo Va a quedar Va a quedar Pequeño Estaremos atentos A los acontecimientos Esta ha sido Mi grandísima noticia De hoy Amigos Curés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos